Vamos a ver la muerte de Lázaro, hermano, que es la muerte espiritual de todos los seres humanos. Y el hecho histórico de este amado discípulo de Cristo, porque Lázaro también era un discípulo, claro que sí, hermano, y lo amaba mucho Cristo, también sus hermanas eran discípulas de Cristo. Él tenía una gran amistad con esta familia, con estas dos hermanas y hermano. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Hay algún enfermo aquí? Sí. Sin Cristo todos, la enfermedad es pecado. Ok. Llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿De acuerdas de María y Marta? Marta estaba afanada con muchos trabajos y quehaceres en el mundo. Y María estaba oyendo la palabra todo el día también. Y María escogió la mejor parte. Así es. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Te acuerdas? Sí. El perfume de gran precio. Y le enjugó los pies con sus cabellos. Cosa que tú y yo estamos haciendo todos los días, si estamos sirviendo, ¿verdad? A los hermanos, a los santos, a los que están con Cristo. Pues estás lavando los pies de Cristo en la tierra. Sí. Ok, hermano. Empiaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Estamos enfermos. Él nos ama. Yo ya no estoy, pero hay muchos que lo están. Yo lo estaba. Si hay algún enfermo aquí, puede recibir hoy sanidad. Hoyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. En este caso se iba a mostrar en Lázaro que lo iba a resucitar. Pero tú y yo somos ese Lázaro que estamos ya en el sepulcro. Hace más de cuatro días nacimos en el sepulcro. Gracias, José. Y quiere glorificarse. Por eso dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, el poder de Dios, se manifieste. Y el Hijo de Dios sea glorificado, ¿verdad? Por ella. Y amaba a Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro, y a ti, 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 y a ti. Lo mismo que a Lázaro, lo mismo que a María, lo mismo que a Pedro, lo mismo que a Pablo. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Lo hizo a propósito, ¿verdad? Porque esta enfermedad no es para muerte. Ok, hermano. Aunque sí iba a morir Lázaro, para mostrarle a muchos y a muchas, que Cristo es la resurrección de los muertos. Ok, hermano. Y resucita muertos. Ok, en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, dígate, hermano, esto no está bien de los discípulos. Le dicen al Señor lo que tiene que hacer, como si el Señor necesitase saber algo. Le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Por las obras que hacía, ¿verdad? ¿Tú a quién estás apedreando? Al hombre viejo, hermano. Ok, así es. ¿Y otra vez vas allá? Ok, hermano. Respondió Jesús. Fíjate, aquí hay revelación. No tiene el día, doce horas. ¿Quién es el día? Jesús, no se está refiriendo específicamente al día. Él es el día, Él es la luz. Hay que caminar de día, con Cristo. Ok. No tiene el día, doce horas. El que anda de día, ¿qué es andar de día? Andar en luz. Andar con Cristo. No tropieza. ¿Con quién? Con Él, aleluya. Con el pecado. Ok, hermano. Pero el que, porque ve la luz de este mundo. Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Si lo ves, no puedes tropezar. Él te ilumina. Pero si estás en tinieblas, acá está. Pero el que anda de noche, ¿qué es andar de noche? Andar nada más despierto en la noche, ahí vagando. Andar en tinieblas. Andar en pecado. Consintiendo mi maldad. Así es, así es. Consintiendo con tu maldad. Con tu maldad. Diciendo que no es maldad, que es normal. Es normal. Es normal masturbarse. Los sexólogos dicen que es natural y que es además necesario. Es sano. Es para relajarte. Sí, dicen eso. Es para desestresarte. No te vuelves loco. No, también dicen que para sacar energías funestas. Imagínate, hermano. Sí. Para sacar las malas energías, masturbarse. ¿Qué engaño más? Sí, hermano. Ok, hermano. Así es, hermano. El que anda de noche, el que anda con el diablo en tinieblas, en pecado, tropieza porque no hay luz en él. Hermano, Cristo la luz quiere iluminarte para que ya no solamente tropieces, sino salgas. Salgas de la noche, de las tinieblas, del pecado. Dicho esto, les dijo después. Nuestro amigo Lázaro, duerme. Más voy para despertarle. Estás dormido, hermano, pero tu sueño no es el simple dormir de la cama. Estás dormido, por no decir muerto en tus sueños. Quiere, hermano, despertarte. Estás dormido, estamos dormidos, estamos muertos en delitos y pecados. Ok, quiere despertarte, hermano. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces ahí está. Este sueño es muerte realmente. Así es. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Bueno, sin Cristo estamos muertos. Ok, hermano. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Para que creáis que Lázaro está muerto o que yo soy el Mesías. Así es, para que creas en mí. Porque les iba a hacer, hermano, una obra que nunca nadie había hecho. Resucitar a un muerto de cuatro días. Porque Elías resucitó al hijo de la viuda de Zarefta. Pero, hermano, había muerto ahí un segundo antes. Cuatro días levantaba un muerto. Pablo también. Pablo también cuando fue apedrado en Listra. Así es, así es. Y Eliseo a la viuda también, a la esposa, a esta mujer principal. Así es. Ok, hermano. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. A ver, ¿por qué dice esto? ¿Para que muramos con quién? Con Lázaro. Con Lázaro. Esa es una significación. Podríamos pensar que Tomás estaba tristísimo. Y dijo, bueno, vamos para que nos muramos de tristeza por nuestro amigo Lázaro. Pero hay una segunda significación. ¿Qué significación pudo ser, hermano? Y conociendo a Tomás, yo creo que es esta otra, lo dijo, vamos, porque si vamos con Jesús, nos van a matar junto a él. Ok, hermano. Vamos para que nos maten junto con Jesús. Entonces esas son las dos posibles, hermano, significaciones. Vamos para que muramos con él. La palabra también. Ok. Que es mejor estar en casa de luto que en casa de boto. Así es. Vino pues Jesús. Gracias, Pedro. Gracias, Pati. Gracias, José. Vino pues Jesús. Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, hermano, ¿tú cuántos días llevas? Años. Yo estuve 33 años. Yo 37. 37. Yo 60. 60 en el sepulcro. 68. Bueno, hermano. Voy para 38. Y ya apestamos, cuate. Ok, hermano. Y Lázaro estaba en el sepulcro muerto en sus delitos y pecados, pero también estaba muerto físicamente. Sí. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Muy bien. ¿Tú necesitas que te consuele un ser humano? No. No, hermano. No consuela. No consolamos. ¿Tu papá? No, hermano. ¿Tu papá, hermano, no puede? Y tú tampoco puedes consolarlo. Tampoco, hermano. El consolador y el que consuela es Cristo. Ok. Ok, hermano. Entonces, María, perdón, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí. Oye, hermano, no está bien esto que hace Marta. Yo sé que se dejó llevar por el dolor, pero si hubieras estado aquí, que le dé gracias que llegó. Ok, hermano, bueno, pues tomemos nota, hermano, de esta ingratitud, ¿verdad? Aunque es entendible porque el hermano estaba muerto, estaba agobiada. Y el dolor a veces hace, nos entontece, ¿ya? Ok, hermano. Ok, hermano, ok. Y Marta, ok. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues su hermano estaba muerto en sus delitos y pecados. Ok, hermano. Ella no hablaba de eso, pero Cristo sí, porque lo que importaba era que Lázaro se levantara nueva vida y no que siguiera nada más haciéndole comidas al maestro cuando lo iba a visitar. Lázaro también estaba arrepentimiento, ok. Y María y Marta, y necesitaron de esta prueba y de esta experiencia para entregar más sus vidas al maestro. Ok. Y mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ya hemos hablado de eso, lo que tú quieras te da. Sí. Pero cuidado con lo que pides. Sí. Ok, hermano. La iglesia pide el Espíritu Santo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Muchos creen que la resurrección es un asunto para el tiempo postrero. No, no, amén, alegría. La resurrección comienza hoy. Sí, amén. En el momento en que recibes a Cristo, te levantas de los muertos para andar en novedad de vida, en vida nueva. Eso es parte de la resurrección. Es parte del proceso de la resurrección que se ha de consumar cuando entres en el cuerpo resucitado, glorificado. Ok. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, resucitará, pasará de muerte a vida, se levantará de los muertos. El que cree en mí, obedeciéndome. Y todo aquel que vive y cree en mí y permanece en mí, no morirá eternamente, sino vivirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces hay una muerte eterna, por decirlo de alguna manera, el lago de fuego. Ok, hermano. Le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, Cristo en griego, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿A qué vino? A salvar a los pecadores, hermano. A redimirnos. Ok. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. Te está llamando, eh, Daniel, para que dejes de hacer tu voluntad, hermano. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Sí. Jesús todavía no había entrado en la aldea. ¿A dónde tiene que entrar, en la aldea o a ti, hermano, en ti? A mí, sí, no, en ti. Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Tú dónde lo vas a encontrar? En la cruz, hermano. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, ya digo, no queremos consuelos humanos. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Ay, hermano, Cristo no es un romántico. Y aunque Jesús lloró, Cristo, hermano, lo iba a resucitar, pero no lo creían. Va a llorar ahí. Tú ya no estás llorando en el sepulcro, ¿verdad? Ni en el muro de los lamentos. No. Claro que no, hermano. Ok, hermano. Así es. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. ¿Tú ya te postraste a sus pies? Amén. Nada más es hacer esto o es obedecerle. Obedecerle. Así es, hermano. Diciéndole, ahora ya no te postres, hermano, ante los pecados. Es lo que estás haciendo, postándote ante los cien amiguitos. Sí, lujuria, llévame. Sí, codicia, llévame. Sí, amargura, amárgame. No, hermano, no hagas eso. Ok, hermano. Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí otra vez, otra vez, no habría muerto mi hermano. ¿La muerte es física o espiritual? Espiritual. Sí es, hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí está, hermano, no es un Dios insensible. Jesús lloró, Jesús ríe, Jesús se conmovió, Jesús se estremeció también y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hermano, Jesús, le duele que estés muerto y que estés feliz ahí en el sepulcro. Porque, hermano, el sepulcro es el pecado, no es esa cueva de miseria. El pecado, hermano, pues acuérdate, no se presenta como tal. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho tan bien que Lázaro no muriera. Ves, hermano, no entendemos las obras de Cristo, iba a ser una obra mayor. Pero no sabían. No sabían. Jesús les dijo, no te he dicho, mira lo que te dice a ti. Jesús nos dice, perdón, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Ahí estás, hermano, ahí estás. Era una cueva. ¿Estás en la cueva? Sí. Ya no, o sí. No, ya no. Ya no estás en la cueva. Ahora, ¿dónde estás? Con Cristo ya en el redil. ¿Alguno de aquí está en la cueva, ahí atrapado en el sepulcro? No, no, todavía, pero bueno. ¿Alguno más? Ay, hermano, no tengas vergüenza. Ya, mira, aquí Gerardo reconoce. En camino a salir. Yo sí todavía. A ver algún otro que quiera ser sensato. Bien, amén, aleluya. Y así es, así es. Yo celebro más la honestidad. Saliendo, ¿no? Ya saliendo de la cueva. Bueno, ya saliendo. ¿Saliste o no saliste? Porque hay quien está saliendo hace 30 años. Ah, dale. Yo estoy. Ay, mami. También está saliendo. ¿Cuánto tiempo tarda en salir uno? Unos minutos, ¿no? Unos minutos. Bueno, pero te digo, hay quien lleva saliendo hace 20 años y no termina de salir. Ok, hermano. Tiene una cola muy larga. Pues tenía muchas cosas en la cueva. Quiere llevarse todo. Ok, hermano. Ok. Jesús, hermano. Así es. Vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. No puede salir. Hay una piedra. Vas muerto. ¿Cómo puedes salir? Pero ¿quién removió la piedra? Jesús. Amén, hermano. ¿Cuál es la piedra, dijo? Dijo Jesús. Acá está. Quitad la piedra. Amén, aleluya. Quitad la piedra para que otros salgan del sepulcro. Otros Lázaros que están muertos. Remuéveles la piedra con la palabra de Dios para que salgan. Amén, aleluya. Ok. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Con qué la quitamos? Con la palabra, hermano. Con la doctrina. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llede ya. O sea, apesta. Porque es de cuatro días. El pecado apesta y llede, cuate. Y si ya llevamos años, pues imagínate qué pestilencia. Ok, hermano. Aunque tú te bañas con obras buenas y crees que, hermano, por limpiar tu sepulcro y lavarlo, limpiar tumbas como hacen, ¿verdad?, los adoradores. Ok, hermano. Ok, es de cuatro días. Llevaba más tiempo muerto, hermano, toda la vida, porque la muerte espiritual. Físicamente sí tenía cuatro días, su cuerpo. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees en quién. En Jesús. En Jesús. Vas a ver la gloria de Dios, que es también Jesús. La resurrección, la vida eterna. Nos quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, el apestoso, nosotros sin Cristo. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. El Padre escucha a sus hijos, porque los hijos, hermano, tienen el Espíritu Santo. Gracias a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo ora por ellos, según la voluntad del Padre, y hacen la voluntad del Padre. Oye, gracias por venir. Destruiste ese espíritu de miseria que quería alejarte. Gracias a Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, siempre nos oye, ¿verdad? Pero, hermano, hay peticiones que hacemos y no nos las contesta inmediatamente. ¿Por qué? Eso no que... Porque todo se da en los tiempos de Dios y porque Él quiere que oremos con perseverancia. ¿Ok? Y que no nos desesperemos. Y que no nos desesperemos. Ah, entonces, para mi BMW. Así es, así es. Voy a pedir más para eso. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud, que era incrédula, ¿verdad? Sí, como nosotros. Que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! ¡Amén! Tú, sal fuera. ¡Amén! Y el que había muerto salió, el que estaba muerto resucitó. Atadas las manos, ¿quién lo tenía atado? El diablo. El diablo, hermano. Y los pies también, con vendas. ¿Quién nos ata? El diablo. Ahora tú tienes que atar al diablo. Vente para acá, diablo. Vente para acá. Los pies, las manos y todo. Ok, hermano. Y le dijo, y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, ¡Desatadle! ¿De qué? De las cadenas del pecado. Y dejadle ir. Eres libre. Pero no para hacer tu voluntad. Ok, hermano. Muchos de los judíos, entonces, que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, que es lo que hizo en ti, ¿verdad? Te sacó del sepulcro, removió la piedra, muy bien. Te quitó, hermano, las vendas para que puedas ser libre. Vieron lo que, y creyeron en él, muchos, no todos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros, muchas señales. No querían perder, ¿verdad? Pues, la autoridad que tenían, ¿verdad? La grana que recibían. Así es. Si le dejamos así, todos crean en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo. Ay, sí, hermano. ¿Y a poco lo cuidaban como el lugar santo? No, no. ¡Buladar, hermano, y nuestra nación! Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, porque el Sanedrín cambiaba de sacerdote o de sumo sacerdote cada año, les dijo, vosotros no sabéis nada, aunque había reelección, ¿eh? Claro que sí, hermano. Con una lana, claro que sí, hermanito, si pertenece a la familia. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Quién es ese un hombre que muere por todos? Así es, hermano. Y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, dice Juan, el evangelista, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y sí, murió por la nación, murió por todos, aunque no todos le reciban. Es el salvador de todos los hombres, pero no todos le reciben, ¿ok? Y no solamente por la nación, acá está, sino también para congregar en uno, en un cuerpo, en un pueblo, a los hijos de Dios, al remanente judío y al remanente gentil en la iglesia, que estaban dispersos en el pecado, ¿verdad?, en las tinieblas. Así que desde aquel día acordaron matarle. Pues ya sabes, el diablo nos quiere matar, pero nosotros también lo queremos matar, y también, pues de hecho, lo matamos. Si no quieres que el diablo muera, ¿no? Sí, hay que darle un diablo. Ok, si tú no tienes nada, no te pueden matar, si tú estás con Cristo, no te pueden matar, ok. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, el desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua. ¿Para ti ya llegó la Pascua o todavía está cerca? Diario está la Pascua. Diario es fiesta pascual, puesto que Cristo ya venció, puesto que Cristo ya me perdonó, ya me redimió, y, hermano, nos ha hecho familia. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse con agua y abluciones de miseria. ¿Eso me purifica? ¿Lavarme las manos? ¡No! ¿Hacer unos cuantos rituales? ¿Sumergirme en el río Jordán? ¡No, hermano! Ok, ok, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, ellos sí van al templo, nosotros somos el templo, ellos van al templo y salen del templo, nosotros somos el templo, ok. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ok, es la persecución de Cristo. Vamos a dar gracias, hermano, por Juan 11. Así es. Sí. Así. Padre celestial, bendito Salvador, que resucitaste a Lázaro, Señor, que nos resucitaste a nosotros contigo, y quieres resucitar a muchos y a muchas, que quieres levantarlos del sueño, porque Tú eres quien remueve la piedra, quien quitó la piedra, para que salgamos, Señor, para que seamos desatados, para que encontremos, Señor, verdadera sanidad y verdadero consuelo, para que seamos libres, Señor Jesucristo, y podamos gozarnos en Tus maravillosas obras. Gracias, gracias, Yeshua, Cordero de Dios. Gracias por esta redención, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida nueva. Gracias por la autoridad que nos das para someter al pecado bajo nuestros pies, para atar a Satanás, Señor, a la criatura vieja, al pecado, Señor, por el poder, Señor, de Tu victoria, el poder que hay en Ti, que eres todo poderoso. Yeshua, gracias, te ruego por los hermanos y las hermanas que des crecimiento a esta palabra, que se llenen de Tu amor, que crezcan en temor, que, Señor, vivan conforme a Tu palabra, Señor, que sean ejemplos, Señor, de fe, de conducta, de bondad, de misericordia, que vivan haciendo Tus obras, que ya no hagan sus obras, que las hagan morir en Tu nombre y, Señor, por Tu Espíritu Santo a cada momento. Que vivan, Señor, sin adueñarse de nada ni de nadie, que vivan sin posesiones, Señor. Tú eres nuestro único Señor Jesús, nuestro único bendito Salvador, el único que tiene palabras de vida eterna, el único bendito Salvador que verdaderamente acompaña, Señor, y das un gozo, Señor, y todo lo que das es incomparable, Señor. Señor, no se haya en este mundo ni es posible hallarlo. Yeshua, pido en esta hora por los hermanos y las hermanas, pido en el nombre de Jesucristo, por Raúl Lugalde Álvarez, por Ernesto Gutiérrez, por Delfino, por Rosa Sánchez, por Élfego, por el hermano José de Jesús Macías y el hermano que está en medio de ellos. Pido también por Rodolfo, por Sergio Ríos Fierros, por Juan González Sousa, por Sandra Conde, también por Luciano Conde. Pedimos Yeshua por Sergio Vargas, por Armando Andrade, por Agustín Munibe, por Alejandro, por Bernardo, por Alejandra Rivero. Pedimos también por el que está, hermano, en medio de Alejandro, la hermana que está entre Alejandro y Alejandra. Pedimos también por Daniel Mora, por su papá, por Andrés. Pedimos conversión para todos, Señor, para Eduardo Fontanel, para Fidel Salazar, para Trinidad. Pedimos para Samuel de la Cruz, más y más bendiciones, para Luis Sánchez Gutiérrez, para José Manuel, para Jorge Cordero. Pedimos para Juan Castro Sánchez, más revelación y más poder, Señor, para que se goce más. Por Eligio pedimos, por Marcos Enríquez, por Socorro, por Leopoldo, por el hermano que está de la mano de Leopoldo, por el hermano que lo operaron y no había venido. Bendice su vida, Señor, más y más. Por Julio César, por Pedro, por la hermana, Señor, que está de la mano de Pati, de José de Guerrero. Por ellos te pido, por Richie, Señor, por la hermana Merlina, por, Señor, por Magali, por Damaris, por Marcela, por Gloria, por Sandra Elizalde, por Carla, por Pancho, por Alan Yarik, por Jackie, por Marcela, por Rafa, por José Jiménez Cadena, por Miguel Salinas, por Germán, por Gerardo Mantilla, por Daniel Pérez y por todos, Yeshua, los que no veo, Señor, pero que Tú sí ves, porque Tú lo ves todo. Yeshua es simplemente darte las gracias y pedirte que nos sigas, Señor, llenando de Tu amor y de Tu luz, Maestro, para que ya no andemos en tinieblas y sigamos tropezando, Señor, siempre con las mismas piedras, con las mismas tropiezos, Señor. Yeshua, que se levanten mis hermanos, Maestro, que te sirvan, Padre, que ya no salgan groserías de su boca, Padre, que no salgan mentiras de sus bocas, que se amen unos a otros en el nombre de Jesús, pido esto para gloria tuya, Yeshua. Gracias por todo, Maestro, en el nombre tuyo, Yeshua. Amén, Jesús. Señor, bendice a Pedro y fortalece lo Maestro más y más, Señor, que ruego por su alma, su cuerpo y su espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Amén, Pedro, amén. Van a atropeñar a este grupo. Así es, está feliz. David, 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 Amén. 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 Amén.